Hoy Raúl no viene, eso quiere decir que por hoy soy la jefa absoluta. Hola. ¿Y Raúl? Ah, se quedó en su casa. Ah, ¿y por qué motivo? Bueno, se está reconciliando con mi mamá. Ay, les va bien, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres que le diga algo? No, gracias, se la digo yo personalmente. No, no, es que no quiere que nadie lo moleste. Pero yo nunca lo molesto. Mira, me lo dices a mí y luego yo lo llamo. No lo tomes a mal, ¿ya? Pero yo me pregunto, ¿no? Así, ¿por qué yo a ti te diría algo de trabajo sin nada que ver? No, porque me dejo a cargo de todo. ¿Cómo es eso que Raúl te dejó a cargo de todo? Bueno, solo por hoy día. Ah, qué raro, porque es que siempre, ¿no? Que Raúl no está, yo soy la que se queda a cargo de todo. Sí, es que quiere darme más responsabilidades. Bueno, él piensa que ya es hora de que ponga en práctica lo que aprendí en España. En España, en España, 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 España. Claro, sí, ya, qué lindo. Bueno, me imagino que es una buena idea, ¿no? Que Raúl ahora tenga más ayuda, que su brazo derecho, que soy yo, tenga alguien con quien compartir la responsabilidad. Porque yo he creado un montón de ideas para esta productora. Por ejemplo, la otra vez yo me había dado cuenta que... ¿Te acuerdas esa miniserie, ese proyecto de miniserie que se iba a hacer con cinco guionistas nacionales? Claro, el de una chica muy linda que está entre el amor de su novio y el de su clon. Es pura ficción, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, a mi papá y a mí nos parece un poco trillado, así que ya no va. ¿Qué? Sí, vamos a hacer una adaptación de una novela argentina. Pero... Ellos sí que saben escribir. ¿Aló? De Alemania. Son los que quieren hacer el documental en la selva. Ya, hola, guten tag. Ya, o van, o van, comencé. Da, qué pedagos. Ya. Ya, genau. Ya, natürlich. Nein, nein, nicht. Y la hija del jefe, además de ser bonita, es inteligencia. Sí, dicen que viene a estudiar de España. Cualquiera es mejor que la histérica de Andrea. ¿A qué le hice histérica? ¿Ah? Yo no puedo hacer... ¡Re, re! ¡Ja, ja! Tu reino del terror ha llegado a su fin. ¡Loca! 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 Mmm. ¡Loca! Gracias por ver el video.